Estamos en el mes de septiembre y como cada año desde hace una década se lleva a cabo en nuestra ciudad el Festival Internacional de Santa Lucía. Cumpliendo 10 años me da mucho gusto platicar el día de hoy con la presidenta del patronato de este gran festival, la señora Liliana Melo de Sala. Muchas gracias por recibirnos señora, muy buenas tardes. Muchas gracias a ti Gregorio por venir a esta entrevista, te lo agradezco con todo mi corazón. Pues gracias a usted por todo lo que nos ha dado el Festival Internacional de Santa Lucía, cumpliendo 10 años que se dice fácil, pero pues ya pasó una década. Pues siempre les digo que mi compromiso eran tres años y no sé por qué motivo se ha ido alargando cada tres años. Me piden que me quede y bueno, pues aquí estoy todavía con todo el ánimo, con todas las ganas de seguir sirviendo a mi país, que esa es la verdad. Por eso lo hago. Pues yo creo que este año tenemos la oportunidad no solamente de disfrutar del Festival Internacional de Santa Lucía aquí en la ciudad de Monterrey, sino que crece, crece la presentación de los diferentes espectáculos, el alcance de este festival a diferentes municipios de nuestro estado. Sí, mira, tenemos 36 países invitados, pero siempre me gusta decir que el festival tiene mucho de Monterrey y del noreste, porque el 51% de la producción es norestense. Entonces, tenemos el 15% de la producción que es nacional y el resto es internacional. Sí es, como tú dijiste, muy bien dicho, crecemos bastante. Ahora yo creo que vamos a sacarle más gusto a los artistas y más lustro, porque los artistas que vienen de fuera los vamos a llevar a muchos municipios. También los de Nuevo León, por supuesto. Entre todos estamos haciendo una combinación muy interesante, porque vamos a ir a 19 municipios en esta ocasión. Pues esta es una gran oportunidad entonces para disfrutar. Comienza el 20 de septiembre hasta el próximo 8 de octubre. Son eventos simultáneos que se llevan a cabo como cada año en nuestra ciudad y ahora en todos estos municipios de nuestro estado. Yo creo que es como un circo de cinco pistas, porque estamos al mismo tiempo en todas partes, desde el Paseo de Santa Lucía, la Esplanada de los Héroes, desde el Parque Fundidora, el Teatro de la Ciudad, un poquito de todo. Como sabes, es un festival gratuito, es un festival para toda la familia, porque lo que nos importa a nosotros es que este festival siempre sea de las mayorías. Es como si me preguntaras a esa cuenta, ¿por qué estás ahí? Yo te diría porque el sentido de mi vida, de estar ahí en el festival, es poder llevarle a toda la gente que no puede viajar un momento de esparcimiento sano, hermoso, bello, de soñar, de viajar, de salirte de tu realidad en la comodidad de estar en tu casa. O sea, para la gente que no puede comprar boletos de avión o de autobús o desplazarse. O sea, es un festival que es totalmente gratuito. Que todo llega aquí. Que todo llega aquí y que traemos lo mejor del mundo, porque en eso sí nos escatimamos. Siempre buscamos que sea la expresión más pura, más, por ejemplo, si es una danza folclórica de Hungría, que el vestuario sea impecable, que la danza sea súper original, que no sean de estas cosas que se van descomponiendo con los años y que luego te cuentan una historia diferente. Claro, son los artistas que están en su mejor momento en sus respectivos países. Exacto, exacto. Y que queremos que transmitan la cultura de su país y que vengan a mostrarnos la cultura de su país aquí, a nuestro estado. Sé que sería difícil enumerar todas y cada una de las artistas y estrellas que llegarán al Festival Internacional de Santa Lucía. Pero a ver, este año, así, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que nos ofrece este gran festival? Bueno, empezamos con el ballet de Amalia Hernández. Como tú sabes, Amalia... Muy nuestro, ¿no? Muy nuestro y cumpliría 100 años. Este año se festeja los 100 años de su natalicio. Entonces, ellos hicieron todo un programa nuevo, todo el programa nuevo. Y nosotros le agregamos una cosita más y estamos súper sorprendidos y agradecidos porque nos permitieron meter dos cantantes regios, una soprano y un tenor. Y entonces, ellos van a acompañar por primera vez el ballet con canto. Entonces, ellos como... Ahora, no sé si tú sabes que ya pertenece al Instituto Nacional de Bellas Artes. Pues antes era de Amalia Hernández, ¿verdad? Era de ella. Lleva su nombre, sigue llevando su nombre, pero ahora es parte del INBA. Y ahora es parte del INBA. Entonces, nos permitieron meter esta combinación. Entonces, van a ser canciones mexicanas de Agustín Lara, de Consuelito Velázquez, de María Grieber. Pero... Con un toque muy mexicano, muy nuestro. Muy mexicano, sí. Muy orgullosos de ser mexicanos. ¿Y los espectáculos internacionales, estos 36 países también aquí representados? Bueno, traemos unas cosas. Traemos al mejor violinista de España. Paco Montalvo está catalogado ahorita como de los 3 o 4 violinistas mejores del mundo. Toca violín flamenco, que es algo muy raro. Entonces, y él es el que lleva el hilo conductor, va a hacer junto con Danza Flamenca. Y es el que lleva el hilo conductor durante el espectáculo. Con él vamos a cerrar. O sea, ya te dije, ¿quién empieza y quién acaba? Pero también te tengo que decir que tenemos un espectáculo de Argentina que nunca ha venido a México. Y ese es como esos espectáculos de gran formato que ponemos que son danzas aéreas y acróbatas y canto y música. Y casi siempre los ponemos en la esplanada de los aéreas porque es donde más espacio tenemos. Ese es uno también de los grandes espectáculos. Pero son 239. 239 espectáculos. 1,400 artistas en escena. O sea, es casi... Un programa amplísimo. Y que entonces ahí la recomendación es de que todo nuestro público consulte, consulte la guía. Sabemos que está la página de Internet y hay distintas plataformas. Y Instagram y Facebook. Y a través de las noticias le estamos aquí también informando. Que estamos tan agradecidos con ustedes por el apoyo que nos van a dar. Y que nos han dado todos los años. Pero sé que este año van a ser un esfuerzo muy especial por ser los 10 años. De verdad, estamos súper, súper agradecidos. Al contrario, gracias por abrirnos las puertas. A ver, además de las presentaciones, además de los artistas, de todos estos espectáculos, sé también de las diferentes expresiones culturales, de los diferentes diálogos. Se incorpora a este Festival Internacional Santa Lucía un evento relacionado con el tema de la felicidad. Exactamente. Tú sabes que todos los años tratamos de tomar un tema. El año pasado tomamos el tema de una ola de amor por el planeta. Aunque nuestro lema es las artes a la calle. ¿Y por qué tomamos esto de una ola de amor por el planeta? Porque sabemos que todos tenemos que ser responsables de la única casa que tenemos, que es la Tierra. Ahora vimos nosotros, descubrimos el año pasado, gracias a esto, de una ola de amor por el planeta, que si teníamos a toda la gente esperando el espectáculo media hora antes, porque llegan y se sientan y se acomodan, y llegan con sus niños y ya sabes, el bebé con la pañalera y la mamá y la abuelita y la tía, que eso es lo que más nos gusta. Que venga toda la familia. Entonces, lo que veíamos es que decíamos, fíjate cómo la gente se superconecta con las conferencias del planeta, porque teníamos, ¿te acuerdas de aquellas pantallas enormes donde pasábamos los videos? Y teníamos los conferencistas que venían de Washington, de Francia, de Inglaterra, pues varios de ellos, porque todos trabajaban para National Geographic. Entonces, veíamos cómo la gente se metía como precisamente en una ola de amor. Entonces, cuando empezaba el espectáculo, ya la gente estaba superconectada en, ¡qué bonito! Entonces, ahora cuando lleguen todos los que van a ver los espectáculos, todas las personas... Van a tener un diálogo, una charla ahí relacionada con la felicidad. Todos los diálogos van a ser muy cortos y las pláticas, porque los hacemos tipo TED Talk, que duran 15, 20 minutos, pero son superconcentradas y... Entonces, sí, es muy hermoso y además ya lo probamos, que eso es lo mejor que podemos hacer antes de un espectáculo. Pues yo quisiera que nos hiciera una cordial invitación a todo nuestro público, pues aquí estamos muy pendientes del festival y hemos dado seguimiento a todos los preparativos y estamos a unos cuantos días de que se inaugura. Bueno, pues sí, el próximo miércoles 20 de septiembre, pues les queremos invitarlos, con los brazos abiertos los esperamos, en la Esplanada de Santa Lucía. Acuérdense que es un festival para toda la familia, que queremos que se vengan. Siempre hay que ir con ropa muy cómoda, porque pues a veces te toca en las sillas, a veces te toca en el césped, a veces te toca en donde puedas, ¿no? Entonces, los invitamos a que vengan con toda su familia a disfrutar, a darse ese gozo de poder viajar a través de los espectáculos que les vamos a traer, porque todo el festival es para ustedes. Ese es el único motivo por el que trabajamos todo el año, para que la gente de aquí, de nuestro estado y del noreste, venga y disfrute de este hermoso Festival Internacional de Santa Lucía. Pues felicitaciones para usted, para todo su equipo de trabajo, para todos y cada uno de quienes conforman el patronato del Festival Internacional de Santa Lucía. Gracias, primeros 10 años, que vengan muchos más. Gracias, muchas gracias, Gregorio. Gracias por recibirnos. Gracias.